Bueno pues ahora ha llegado el momento de colocar el faro derecho del Audi A6 C5 A2 2002 Pues nada, lo insertamos aquí en su carrilito, vamos a insertarlo en el carrilito, no tiene más, así por las buenas Hemos puesto un carrilito, son cuatro tornillos, dos aquí, el largo este que es el que iba ahí abajo, ahora lo vemos Y el lateral que viene por aquí, vale, esos son los tornillos Bueno pues como veis estoy en el tornillo justo de ahí abajo, lo estoy apretando ahora, a ver si se ve un poquito mejor Vale, ahí está, tornillo de abajo, estos dos tornillos de aquí y el tornillo de aquí, esos son los cuatro Venga, termino de apretarlos y faltaría por poner el conector que es este de aquí En su correspondiente pareja y listo, ya estaría puesto, sacado y quitado uno de los faros Como veis es...